Zaytron DJ y Mantag Ecuador Zaytron DJ Zaytron DJ Zaytron DJ Zaytron DJ Ladies and gentlemen Prepare for the storm as we begin Here we go again, again I, I, R Baby party gang Bam, bam Yeah, yo, go Yeah, yo, yo, yeah Zaytron DJ 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 Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no te pido jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Fui un egoísta y lo siento, mi amor Fui un egoísta, 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 mi amor Música 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 Música